José Martínez que también tiene información al respecto de otros temas, sube a 287 el número de guatemaltecos fallecidos por COVID-19 en el exterior, fuera de sus tierras. José, adelante. Claro que sí, compañeros, muy buenas tardes. En el estudio central le tenemos datos actualizados que hace algunos minutos la Cancillería guatemalteca da a conocer sobre los guatemaltecos en el extranjero que lastimosamente han dado positivo con COVID-19. Entre estos datos podemos resaltar que 435 casos tiene hasta este momento el Ministerio de Relaciones Exteriores contabilizados en diversos países. De estos casos, lamentablemente, tenemos que informar que sube a 187 el número de personas fallecidas. El último reporte que teníamos era de 180 fallecidos, ahora van 187. También se reporta la recuperación de 94 guatemaltecos y 154 casos que actualmente están activos. De estos 154 casos, es importante mencionar que la mayoría de estos casos se encuentra en Estados Unidos. 123 personas guatemaltecas están infectadas de COVID-19. Le sigue Canadá con 17 casos. Luego Panamá con 5 casos. Y de último México y República Dominicana con 2 casos cada uno. Hay algunos otros países que reportan solo un caso, como lo es Francia, Italia, Sudáfrica, Emiratos Árabes Unidos y Japón. Es la información que hace algunos minutos el Ministerio de Relaciones Exteriores actualiza conforme a ese monitoreo que ellos han realizado desde que inició la pandemia hasta la presente fecha. La información que le tenemos a esta hora de la tarde. Regresamos a los estudios centrales. Buenas tardes. José Martínez, muchas gracias. Es terrible, definitivamente. Es doloroso también para familiares acá en Guatemala conocer esos detalles y no poderle dar una cristiana sepultura a sus familiares. Y el último adiós definitivamente. Pero la pandemia es clara, es una realidad. Cuídense. Vamos a una pausa.